La princesa Leonor, presente en una de las celebraciones familiares más importantes. Felipe VI, Doña Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía se han reunido Gales por el cumpleaños del monarca. Un encuentro esperadísimo para la familia. El pasado mes de agosto, la vida de la princesa Leonor cambió para siempre. La futura heredera se marchó a Gales para iniciar sus estudios de bachillerato y, desde entonces, se ha creado una gran expectación en torno a su nueva rutina en el prestigioso Book Atlantic College. Tanto Leonor como su familia tuvieron la oportunidad de despedirse en el aeropuerto de Madrid, y protagonizaron momentos que quedarán para el recuerdo, instantáneas en las que la reina Leticia dejó al descubierto su lado más maternal y entrañable. Hace ya seis meses que la hermana de la infanta Sofía emprendió esta aventura, y son muchos los actos oficiales que se ha perdido. Eso sí, ha estado más que presente en una cita ineludible para lo royal. El pasado 30 de enero, Felipe VI cumplió 54 años y, aunque mucho se ha especulado sobre la ausencia de la princesa Leonor en esta reunión tan esperada, por fin se ha sabido que la familia al completo se ha reencontrado por el cumpleaños del rey, tal y como ha asegurado el español. Felipe VI, Doña Leticia y la infanta Sofía pusieron rumbo a Gales el sábado 29 para festejar todos juntos esta fecha tan especial. De esta manera, se han destapado los viajes no oficiales que realizan los reyes cuando sus agendas se lo permiten, y la princesa Leonor no se podía perder esta reunión por nada del mundo. Pero se ha tratado de una visita exprés, y al día siguiente regresaron a la capital ya que tanto el monarca como su mujer han tenido que volar hasta Viena para seguir haciendo frente a sus responsabilidades con la corona. Eso sí, no se perdieron el partidazo en el que Rafa Nadal se proclamó ganador del Open de Australia, una victoria por la que Felipe quiso felicitar al tenista desde el Reino Unido. Leonor, por su parte, ha vivido un fin de semana mágico junto a sus padres, y a su hermana pequeña a pesar de que no se conocen apenas detalles de este encuentro. Además, ya se ha podido saber su fecha de vuelta a España. Y no será hasta el 14 de abril cuando la futura heredera regrese al Palacio de la Zarzuela coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.